Esta es mi fobia, es lo más difícil para mí en el mundo Y lo hice, pero lo hice porque estoy en un lugar cómodo Donde siento apoyo, donde no hay odio Donde no hay violencia, donde la gente no incita a decir Este fuera, este no, este vale más, este no sé qué Eso no chicos, eso no Esto, el valor, el vencer sus miedos en familia Esto vale oro, porque esto es combate, combate es bacán Alejandra Baigorre lo dice